¡Muy buenas a todos mamoncetes! ¿Cómo estáis? ¡Feliz Navidad en primer lugar! Espero que terminéis el año estupendamente. Y bueno, vamos con esto. Mi nombre es Pablo Martínez, aquí haciendo un nuevo videotutorial para Soporte TI. Y bueno, esta semana hemos estado trabajando con un router, un router Asus. Es este de aquí, os lo voy a marcar. A ver que lo marque aquí. Con este de aquí. De acuerdo, hemos estado viendo pues un poquito algunas configuraciones básicas. El tema del ancho de banda, abrir puertos, tal, cuatro cositas que a todo el mundo os puede interesar. Bien, cuando estuve haciendo estos vídeos os comenté que yo tenía una movida aquí medio rara montada. Y si os fijáis, de hecho os lo voy a pintar con circulitos, ¿vale? Uno azul para la zona de Internet. Aquí tendría una red con color verde. Vamos con la otra. Aquí tendría otra red distinta. ¿De acuerdo? Aquí tendría, vamos a ver otro color, este, otra red distinta. Y por último tendría la red con la que ha estado trabajando el sistema virtual, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Si nos fijamos alguien dirá, hombre Pablo, pero esas cuatro redes, cuatro redes. He estado trabajando con cuatro redes básicamente. ¿Vale? Bien. Aquí en la parte superior tenemos Internet. Esa es una red que yo no me he encargado de ella, pero es una red con la que estábamos trabajando. Aquí tendríamos, digamos, que en verde, este verde de aquí arriba, esto sería la red de mi casa. ¿De acuerdo? Está la red donde yo conecto ahí, pues, mis teléfonos, mi televisión o los cacharros que hagan falta. ¿De acuerdo? Bien. Luego tendría esta segunda red dentro de mi casa ya, esta segunda red. Esta que es con un color así más verde oscurete. Esto sería, digamos, que la red de mi, entre comillas, despacho. ¿De acuerdo? Y luego aquí he generado en rojo una tercera red o una cuarta red, si contamos Internet, que es la red donde el sistema virtual ha estado trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos a pasar a describir un poquito esto. Bien. Primero tenemos en gris, esta parte gris de aquí arriba, esto es el acceso a Internet. Aquí tendría yo mi primer router. Bien. Este router comunica con dos redes. La red interna, la LAN A, ¿vale? Que sería como la zona A, la zona A de mi casa. Y Internet, ¿vale? O E-Internet, mejor dicho. Bien. Este router le daría conectividad a su vez al router B. El router B tendría una WAN B, que sería la que conectaría este router a este, que a su vez le da acceso a Internet. Y yo aquí dentro tendría otra red, ¿vale? Si nos fijamos, la parte de arriba es la 254.0. La parte de abajo del router azul, perdón, que sería la de mi despacho, esta sería la 50.0. ¿Vale? Esto sí que lo vimos. Acordamos que estábamos trabajando con la red 50.1. Para este router verde, que es con el que hemos estado realizando realmente los tutoriales, a pesar de que el azul y el verde son exactamente iguales, ¿vale? Este conectaría, por un lado, a la WAN C, ¿vale? Para este router sería la WAN C y la LAN C, ¿vale? La LAN C, que es esta línea verde, como vemos, va a este sistema de aquí. Este es el sistema virtual que estaba dentro del host físico, que sería este azul, ¿vale? Este azul, como vemos, que es mi máquina, está conectada a este router. Para que mi equipo pueda salir a Internet, tengo que pasar por el router B, irme hasta el router A y que el router A me dé salida. En el caso de la máquina virtual, tendría que hacer un paso extra. Sería la máquina virtual accede al router C, este pasa al router B, el router B lo manda al router A y el router A definitivamente le da, o finalmente, mejor dicho, le da salida a Internet. Pero, pero aquí hay un detalle extra. Aquí hay un detalle extra. ¿Por qué? Porque yo muchas veces tengo otras máquinas virtuales. Y esto es lo que quería ver ahora en este punto, ¿vale? A ver si encontramos servidores. Bien, vamos a copiar este directamente y así no me complico. Yo a veces tengo otras máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Vamos a ver si... Diseño, no. Dibujar, inicio, aquí está, bien. Lo ponemos así. Yo a veces tengo otras máquinas virtuales. Las máquinas virtuales con las que yo trabajo habitualmente salen a través de esta línea de Internet. ¿Vale? Si esto lo ponemos un poco más chiquitillo, ¿vale? Este servidor para salir a Internet vendría por aquí. Tiqui, 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 tiqui. ¿Vale? De esta forma, perdón, consigo tener tres redes distintas totalmente controladas por mí. Una interna para, digamos, pruebas muy chungas. Una de trabajo, que sería la azul. Y luego la naranja, que sería donde están mis cosas normales. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna otra duda con esto, simplemente me lo tenéis que conectar. Eh, perdón, que comentar. Estaba yo pensando en el dibujo este del punto de acceso y se me ha ido la olla. Bueno, lo dicho, si tenéis alguna duda con esto, sin problema, me dejáis un comentario. Oye, Pablo, tío, esto no me ha quedado claro. Yo creo que está bastante sencillo. Esto simplemente es conectar un router con otro. Nosotros lo que tenemos que tomar, y por eso lo he llamado LAN y WAN, es que de la misma forma que este router tiene un lado externo que conecta a Internet, yo lo que hago es que los diferencie a todos de la misma forma. Yo tengo un lado en este router, tengo un lado que le da una salida a Internet y un lado que le da a una red interna, a una LAN. ¿Vale? Pues el lado que conecta a Internet yo lo llamo WAN. Y el que conecta a la red local lo llamo LAN. ¿Vale? Si esto es la 254, pues este será la 254, no sé, 200 o 15 o 100 o lo que sea. ¿Este es la 50? Bueno, pues este tendrá aquí una 50X, algo. Este tendrá pues la 51 creo que era, este pues por DHCP era 5014. ¿Vale? Y aquí dentro lo mismo. Esto es red 60, vemos que cada red es distinta. Aquí tenemos la 254, 0, aquí la 50, 0 y aquí la 60, 0. Y de esta forma conseguimos tener todo completamente separado y correctamente segmentado. Espero que os haya gustado el vídeo, lo dicho, cualquier dudita, si hay algún punto que no haya quedado claro del todo de cómo es que yo me lo he montado esta vez, pues me dejáis un comentario. ¿De acuerdo? Si tened en cuenta que este verde va, esto es una máquina virtual que estaba conectada exclusivamente aquí. Y esta red no tenía comunicación este servidor. ¿Vale? Era una red exclusiva para las máquinas virtuales. Esta red sí, esta red la comparte. La red azul la comparte tanto el host como los virtuales. Pero esta red verde es de acceso exclusivo solamente a las máquinas virtuales. Cuando yo estoy trabajando con Hyper-V, os lo voy a enseñar muy rápidamente, hay una opción, ya lo vimos en el vídeo anterior, pero vamos a repetirlo. ¿Vale? Aquí el nuevo conmutador de red. Si os fijamos, permitir que el sistema operativo de administración comparta este adaptador de red. Esta opción yo la desmarco. Al yo desmarcar esa opción, esta línea verde solamente es accesible por las máquinas virtuales que estén conectadas ahí. ¿De acuerdo? Ese es un detalle importante. Por ejemplo, esta azul, ¿vale? Pues esta azul sería la One. Esta azul, como vemos, dice que permitir que el sistema operativo comparta este adaptador y está marcado. Si yo desmarcara eso, este equipo se quedaría sin internet. Solamente podrían acceder a las virtuales. Así también podría tener aislado totalmente este equipo. Pero no es lo que yo quiero, sino como subo los vídeos y los veis después. Dicho esto, con esto me despido. Espero que paséis unas fiestas excelentes, que lo paséis muy bien, que terminéis el año genial, pero que lo empecéis mucho mejor. Y lo dicho, nos vemos en cajitas de comentarios. Con esto me despido. ¡Feliz Navidad, mamoncetes! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y nos vemos en el próximo vídeo.